Estamos en esta tarde aquí en el Banco Credit Cop, que como siempre nos tiene acostumbrados a hacer diferentes charlas abiertas a la comunidad, que eso es también lo interesante. Bueno, en este caso quiero que me cuenten, ¿no? ¿Quién lo acompaña en esta tarde? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, gracias por estar. En esta oportunidad vamos a dar una charla abierta a la comunidad, como vos decís, donde va a la dar Elvio Sarnari, que es un productor agroecológico y la temática del día va a ser agroecología y cooperativismo. Así que estamos convocados acá para esa temática. Bueno, Nené, nos tenés muy acostumbrados además a invitarnos, cosa que obviamente te agradecemos muchísimo. Sí, nosotros organizamos una charla y empezamos a invitar a todo el mundo, ¿no? Podrán coincidir o no con el punto de vista del disertante, pero esa es la idea, ¿no? Que podamos debatir, que podamos sacarnos todas esas ideas, dudas que podamos llegar a tener. Así que eso esperamos con Elvio. Excelente. Bueno, Elvio, gracias por estar con nosotros, por dedicarnos estos minutos. Sabemos que estás a minutos nada más de comenzar tu charla. Bueno, quiero que me cuentes un poco de qué se trata exactamente. O sea, qué cosas o qué dudas nos vas a poder sacar en esta charla. Bien, primero que nada hay que contar la historia de por qué se llega a estas charlas, para entender eso que preguntás. El Banco Credit Cova hace un tiempo, después de la pandemia, que viene pensando en que aquellas personas que intervengan en la comunidad dando charlas sean de la región. Y en ese sentido vino en un proceso de capacitación de algunas personas para que pudiéramos transmitir algunos saberes a las distintas comunidades de las que somos cercanos, ¿no? Yo soy de Bolívar, soy productor agroecológico, pero además soy dirigente del Banco Credit Cova desde hace unos 24 años, más o menos. O sea que tengo unos cuantos, ya, digo, para empezar, sí, digo, puedo decir eso. Yo digo eso. Tengo más o menos 24 años militando en Credit Cova y antes fui de otras cooperativas, así que tengo una historia cooperativa. El Banco encontró en la agroecología un disparador para pensar desde distintas perspectivas la cuestión de la producción de alimentos. Y además, cuando se propuso que habláramos de agroecología, empezamos a encontrar algunas coincidencias en la importancia de la diversidad, en la importancia del humano como centro del pensar. Y ahí se disparan cosas interesantes para que la comunidad se mueva de los paradigmas tradicionales. En el sentido de que se plantea a veces alguna objeción a la agroecología, nosotros, ahí ya hablo más como productor, solemos decir que la idea no es confrontar de manera brusca con ningún vecino, con quien nos hermana seguramente una buena parte de la historia de la agricultura argentina, ¿no? Entonces pensamos el vínculo con la tierra desde un lugar distinto, pero abiertos al debate. Con quien sí podemos confrontar es con aquellos que trasladan la maximización de las ganancias hacia el exterior y menoscaban al humano contaminándolo, digamos, excluyéndolo. Esa es la mirada un poco de la agroecología y en esto también encontramos alguna coincidencia con el cooperativismo, que tiene una mirada parecida. Exacto. Bueno, esto es interesante porque, claro, podríamos decir que por lo general se busca culpabilizar, ¿no? Digo, son culpables de, bueno, la destrucción de la agroecología, del ambiente, de todo esto, bueno, y de varias otras cosas más. Pero digo, ¿qué mirada más amigable, si se quiere, se le puede dar, en este caso, a la agroecología? Bueno, desde ese punto de vista, nada mejor que el ejemplo. Digo, cualquiera puede, nuestros campos son abiertos, la verdad que nuestros campos son abiertos y si hay alguna duda, nosotros hacemos agroecología extensiva. Y ahí también una cosa interesante para decir es, pensamos la agroecología para todos los sistemas de producción, no solamente para la huerta. Porque para la huerta es de alguna manera más fácil, pero nosotros la pensamos para la agricultura y la ganadería extensiva. Y la llevamos adelante, entonces, en ese sentido, nada mejor que un ejemplo. Perfecto, bueno, de esto seguramente, bueno, va a ser parte de lo que va a ser esta charla en el día de hoy. ¿A qué conclusión vos te propones llegar? No, la verdad que, a veces cuando pienso que voy a dar una charla a salto, a pergamino, digo, la verdad es que yo no vengo a dar una charla magistral, claramente, ya lo verán los que se quedan, pero no es la idea, sino ser el movilizador de los saberes que hay en la comunidad. Bueno, ¿y cuál es tu mirada en la actualidad con respecto, por ejemplo, a las decisiones políticas, tal vez, o a las decisiones, siempre no, en este tema, con lo que es agricultura? Bueno, digamos, yo no voy a hacer un análisis ahora en este reportaje de una coyuntura política puntual, pero sí, desde el Banco Credit Cop, tenemos una mirada sobre cómo impactan las políticas gubernamentales en las cuestiones que excluyen a la gente, que, digamos, disminuyen la ocupación. En ese sentido, la agroecología pretende, justamente, y el cooperativismo lo mismo, ser más inclusivo, llegar con mayor, en el tema de la agroecología, puntualmente queremos una agricultura y una ganadería con mayor ocupación de mano de obra por unidad de superficie, con más inclusión de gente en la producción. Bueno, nos encanta, súper interesante, y bueno, ya sabemos que se están acomodando porque, bueno, se viene una linda charla. Así es, así que esperamos que la disfruten y que resulte interesante para todos. Gracias a ustedes. Gracias por estar.